Últimas noticias de los Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr. ha dicho que estamos enfrentando un grave peligro para la humanidad que nunca se ha visto antes. ¿De qué se tratan estas declaraciones? Ya les vamos a dar más detalles. Tiene que ver con unas declaraciones que dio recientemente Robert F. Kennedy Jr., un abogado, un activista ambiental estadounidense, escritor, autor de algunos libros que han resultado bastante polémicos, quien es hijo de Robert F. Kennedy y, por supuesto, sobrino del expresidente John Kennedy. Pues bien, amigos, vamos a conversar con ustedes sobre unas declaraciones que dio durante una entrevista realizada por el periodista de investigación y creador del informe Corbett, James Corbett. Pues bien, durante esta conversación que sostuvieron ambos estadounidenses, se señalaba que se está llegando, amigos, en estos momentos al punto más peligroso para la libertad humana que jamás se haya visto y, además, han señalado que es algo inédito en la historia de la humanidad. Dijo el periodista que estamos ante la creación de un estado de bioseguridad que debilitará todos los principios de la justicia occidental tal como se conocen. Esta fue la introducción a esta conversación entre ambos estadounidenses. Sin embargo, a esto Kennedy respondió que estamos un poco más allá de lo que el periodista consideraba y que lo que estamos en estos momentos es luchando por nuestras vidas. Estamos, dijo, en un periodo histórico para la humanidad que nunca hemos visto antes. Dijo, además, que la ambición del estado totalitario es controlar no solo la conducta, la expresión, sino también hasta el pensamiento de las personas y, además, por primera vez en la historia se está viendo que debido a la revolución tecnológica esto es posible. Realmente se está viendo una capacidad de controlar todos los aspectos de la expresión humana, incluso el pensamiento, algo que no tiene precedentes. Además, Kennedy destacó, por ejemplo, que Bill Gates se jacta de que podrá ser capaz de vigilar con sus 60.000 satélites cada centímetro de nuestras existencias las 24 horas del día. Y, además, amigos, también hay anuncios de que el gobierno chino cuenta con tecnología capaz de desplegar un vasto sistema de reconocimiento facial que incluso dice ser capaz de leer la culpabilidad en el rostro de las personas. De tal manera que lo que él está calificando es algo así como unas fuerzas apocalípticas. Ha dicho que nos encontramos frente a un escenario decisivo y que toca ganar estas luchas. ¿Ustedes, amigos, qué opinan sobre estas declaraciones? Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos unas felices Navidades, un venturoso y muy próspero 2022. Hasta una próxima oportunidad.